Muy buenos días, bueno, lo de Pedro Sánchez es ya, no sé, o sea, sinceramente la hemeroteca que tiene este señor es que sería para que, no sé, para que le diese un poquito de vergüenza, pero no. Este señor en el año 2014, a finales de 2014, en el programa La Sexta Noche, le hacía todo así engolado a presentador Añaki López que él, cuando fuera presidente del gobierno, no solamente iba a rendir cuentas él sobre los viajes que hacía, el coste y a dónde se hacían, sino que también se los va a exigir a todos y cada uno de los diputados del grupo socialista. Bueno, pues en el año 2021, a preguntas de la oposición, dice el señor Sánchez y del gobierno socialcomunista que ellos no tienen que dar la información de los viajes en Falcon del señor Pedro Sánchez porque es materia especialmente sensible. Se amparan en la ley de secretos oficiales. La misma ley de secretos oficiales que parece ser que no les importaba en el año 2014, cuando ellos se decían que si Rajoy no daba cuenta, pues ellos sí que iban a dar cuenta cuando estuviesen en el poder. Ya lo ven ustedes. Si es que al final, si ustedes comparan este régimen que tenemos ahora mismo con el régimen en Venezuela, ven a gente, por ejemplo, declaraciones que hacía Chávez en la oposición y cómo actuaba luego, pues más o menos haganse ustedes una buena idea. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Una copia, pero todavía, como le doy yo, a peor.